2020, yo soy SopiCraft, yo vi la estrella, de allá a más, del más allá, y yo la encontré allá, y encontré a SopiCraft, me encontré a la Sky, y ahí estaba SopiCraft, me encontré, me encontré a Estrellita, y ahí estaba Marco Madrigal. Yo soy su papá, de SopiSopiCraft, yo soy SopiCraft, y él es Marco Madrigal. Yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, y siempre lo será, lo seré, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, y estoy en la estrella de él más allá, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft. Este es Estrellita, y Marco Madrigal, y yo soy SopiCraft, y yo soy SopiCraft, y yo ando en la luna de él más allá, con la Sky, y Marco Madrigal, y la Estrellita, y la Sky, y la Kira-A. Yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft. SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, allá encontré una estrella, la encontré, y ahí andaba, SopiCraft. Y Marco Madrigal, y la Sky, la Kira-A, y la Estrellita, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft. Yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft. Yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft, yo soy SopiCraft. Y ya falta mucho, muy poco para el fin de año. Yo soy SopiCraft, 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 yo soy SopiCraft. ¡Gracias!